Bueno, ¿qué les pareció este paseíto del señor Pablito por Rupitz? Muy bien Pablito, ¿eh? ¿Le gustó? Estás mejorando muchísimo el tema de filmación, veo que siempre haces la de caminar arriba de algo Eso va a ser un sello en nuestro video En tus viajes, en tus viajes Siempre tengo que caminar El camino Beatles de Pablo Solito, no lo vamos a hacer todos juntos No, claro Pero un día si vamos todos juntos podemos hacerlo, ¿eh? Sí, hay que hacer, hay que hacer Ya hicimos un video todo junto y me hicieron subir a la montaña, casi me muero Y bueno Ya lo hagamos Ya lo hagamos, sí No lo hagamos más Sí, pero que no haya que subir montaña, hacer todo derechito Todo llano Bueno, aprovechemos la columna a ver si te ayuda Ahí estamos entrando Así que bueno, volvemos al segundo bloque de Perdiós en Barcelona Ya saben, 633-916-639 Si nos quieren enviar un mensaje de audio contándonos momentos incómodos de la vida Como ya han hecho otros oyentes Y si nos querés seguir en Instagram, Perdiós en Barcelona ahí abajo Y YouTube, seguinos, lo que sea Y ahora vamos a presentarles ¿De qué te reís? No cabe más rápido en YouTube y no sé qué Sí, ya saben, ustedes ya saben Ya lo saben Dale YouTube, dale a la campanita Dale a la campanita Campanita, sí Si quieren comentar, la mata Ahí matan Con él me gusta Otro level Dale el dedito Dale al dedito Dale a todo Ya te entiendo Comentá Ya te entiendo Saliendo del encierro Y estamos todos con dolores físicos Que no sabemos cómo llevarlos adelante Por eso hoy hemos invitado A una persona profesional de la salud Que es el señor Carlos del Pino ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches O buenas tardes Buenas tardes No te preocupes que es internet Escucha en cualquier lado del mundo Cualquiera que pongas está bien Bueno, Carlos Te hemos traído por un Algo muy importante Que son los dolores de espalda Y más que nada Yo que lo estoy sufriendo un montón Pero antes que nada De meternos de lleno en el tema Queríamos conocerte un poquito a vos Carlos, vos sos ¿De dónde sos? Bueno, pues Bueno, lo primero de todo Gracias por invitarme Para hablar de este tema tan Tan importante Creo que A todos nos afecta Incluido a mí Y nada, Carlos Es un fisioterapeuta de Granada Que ahora mismo está trabajando En Málaga Málaga De manera presencial Y bueno Tengo Muy claro Que Que la fisioterapia Es una forma también De mejorar la vida de la gente Entonces, bueno Un poco mi objetivo Con mi trabajo Al final Siempre divulgar Y que la gente entienda Cómo Cómo poder hacer Mejor su vida Y su salud En general Bueno, básicamente Muy bien Muy bien Carlos Capaz que Pueden llegar A conocerlo Por la voz Ya nos hizo una vez Un video Que nos hablaba Para él Su perspectiva De lo que era la salud Que lo tuvimos En uno de los contenidos Y bueno Hoy lo tenemos presente Él dijo Que es de Granada Y está viviendo en Málaga Para los que no conocen Eso es del sur de España En Andalucía Andalucía Que debe estar pasando Mucho más calor Que nosotros En este momento Casi seguro Sí, un poquito Un poquito La verdad No sé si se aprecia Mi sudor Pero madre mía No, estás impecable Carlos Por favor Carlos Por favor Y bueno Y lo que queríamos Más que nada Ya hicimos una breve producción Lo que queríamos Informarnos más que nada Es sobre Sobre el espalda Y los dolores Por favor Guíanos un poquito Contanos algo Bueno Un poco Cogiendo la línea Del vídeo Que ya O hice Bueno El audio Que os mandé Hablar un poco De la salud En general Y el dolor Al final No es más que Una señal De nuestro cuerpo Que nos avisa De que algo En él No está funcionando Del todo bien Aunque no siempre El dolor Es un poco complejo Pero en general Suele ser una señal De alarma Y suele ser Una señal Una señal útil Igual que El ejemplo más claro Sería pues si te acercas Una hoguera Y te quemas Te está avisando De que no te acerques Ahí Y que hagas algo diferente O bueno Una alerta Claro Una alerta Exacto Una alerta Exactamente En el caso Del dolor de espalda Bueno Puede haber Miles de orígenes Diferentes Pero los más comunes En el día a día De las personas Y más especialmente Ahora que os he mencionado El tema Del encierro Y demás Pues suele ser El sedentarismo Esto es No moverse Lo suficiente Vale Esto es importante Recalcarlo Porque Bueno Muchas veces Por internet Se achaca El dolor de espalda A una mala postura A un ordenador Más alto De la cuenta Un escritorio Más alejado De ti De la cuenta Cualquier cosa A muchas horas En el móvil Y el problema No es ese Principalmente Sino estar muchas horas Haciendo lo mismo Es decir Tú puedes buscar La postura Que se ve Como perfecta Esta es pues La que todos Vemos en internet Con la espalda Muy recta Y demás Pero si tú estás así Durante 8 horas seguidas Te va a doler la espalda Seguro O sea Da igual lo que hagas Pues yo hago todo bien Para sentarme Y me duele la espalda Igual Igual Claro Ahí es el problema O cualquier día Claro Claro El problema aquí Está en eso En que mucha gente Cuando viene Por ejemplo A mi clínica Lo que Lo que me pregunta Es O lo que Viene con duda ¿No? De Yo hago todo bien Como Naza Yo me Me siento bien No Pero claro Les pregunta Y dices ¿Cuántas horas seguidas Estás trabajando Sin levantarte Por ejemplo Puede ser un detalle Importante Y si estás 4 horas seguidas Sin moverte de la silla Da igual O sea Lo importante Es eso Intentar cada poco tiempo Yo soy muy pesado En eso En decirle a mis pacientes Siempre que Intenten Dentro de lo posible Porque hay trabajos Que no lo permiten Levantarse de la silla Y si son trabajos Que por el contrario Están mucho tiempo de pie Que también lo hay Pues Lo contrario O Sentarte O Intentar no estar de pie En la misma posición Todo el rato Porque al final Es la misma Los excesos Digamos Exacto Todo en exceso Es malo Yo tengo una Una pregunta Para hacerte Calito Perdón que te corte Para una persona Como yo Que pasa Yo soy exactamente Lo que acabas de explicar Recién Me paro Cada rato Pero Es que Mi trabajo Es estar sentado Acá Perdón No me quedan Muchas opciones Después podría salir Hacer cosas Acá A veces El agua A veces Puedes Puedes Puedo ¿Qué consejos Me podrías dar a mí? ¿Qué ejercicios Del día a día Puedo llegar a hacer Como por lo menos Engañar los músculos Y decirle Mira Estamos haciendo algo Sí pues Bueno Esto hay una técnica Que se llama Técnica del pomodoro Que yo intento También aplicarla Está hecha Creo que Para el estudio Precisamente Pero yo la intento Aplicar también En mis pacientes Y es ponerle Simplemente una alarma Cada Cada hora O así El pomodoro Es una herramienta Que se utiliza En cocina Para medir El tiempo De cualquier cocina De cocción Sí Sí de cocción Y eso Y bueno Aquí lo mismo Es decir Oye Cada Hora O cada Dos horas Dentro de tus posibilidades O sea Yo entiendo Que hay gente Que vive O sea Vive no Pero que tiene que trabajar Durante cuatro o cinco horas seguidas Y no tiene otra opción En esos casos Habría que buscar Otra alternativa Pero si Tu trabajo Te permite Por lo menos Cada hora Idealmente Cada Media hora Cuarenta y cinco minutos Pero bueno Bien Hora cátedra Cuarenta y cinco minutos Hora cátedra Sí Y Y así Cada Ese tiempo Te levantas Y cerca de ti Tienes algún elemento Que te permita Ejercitarte Entre comillas Unas gomas De estas De elástica Unas pesas De pocos kilos Y por lo menos En cinco minutos Hacer Cuatro ejercicios Muy sencillos Como puede ser Por ejemplo Con una goma elástica Trabajar Todo lo que sea Apertura de pecho Por ejemplo Este tipo de trabajo Llevando escápulas Lo que son Los hombros Hacia atrás Por ejemplo Ese tipo de ejercicio Y todo eso A poder ser de pie Para que también La musculatura De las piernas Se ejercite Con las pesas Por ejemplo Simplemente Trabajar aquí Un poquito Los hombros También De pie Hacer un poquito De ejercicio Aquí Y ni siquiera Tienes que sudar Simplemente Ponerte en marcha Y hacer algo Y cinco minutos No más O sea Puedes dedicar cinco minutos A eso Y cinco minutos A mirar el móvil O a mirar lo que sea Al final Como todo Es ponerte Un objetivo Sencillo Primero Y luego ya Ir escalando Y ir avanzando Claro Obviamente En el trabajo No vas a estar Una hora Cada hora Una hora Haciendo ejercicio Pero metes esto Que ya es más que nada Y luego Meterías aparte Pues todo lo que sea Entrenamiento Y todo eso Bien Al cual es porque Hay que ejercitarlo totalmente Si yo Cada vez que voy a lavarme los dientes Hago sentadillas ¿Esto cuenta como lo de Pomodoro O no? Bueno Sí Eso son Hay un concepto Que se llama Creo que son Chips de Movimiento Que es como Las chips a joy Una galletita De movimiento Entonces te vas Moviendo un poquito Ahí Por ejemplo Hay gente que pone Una barra de dominada En el pasillo Y hace Tres dominadas Cada vez que pasa Y va a la cocina Y hace Tres dominadas Y vuelve Y hace tres dominadas Al final del día Igual ha hecho treinta Pues bueno Es más que nada Al final Tenemos que entender Que el ser humano Es un Esto también Yo se lo digo Mucho a mis pacientes Que somos monos En muchos aspectos Es más de los que nos gustaría Admitir Y los monos Están en contacto De movimiento Están buscando comida Están También tienen tiempo Para sentarse Para descansar Para dormir Entonces Tampoco nos exijamos Demasiado O sea Igual que El dolor de espalda Viene por inactividad También puede venir También puede venir Por exceso de actividad Al final Gente que está Todo el día De pie De un lado Para otro Corriendo todo el rato No se sienta No descansa Pues bueno Ahí también Obviamente va a aparecer Dolor Como digo El dolor al final Aparece por muchísima Variada razón No solo por una Bien Y si Supongamos que yo soy Una persona Que constantemente Tengo dolor ¿Cuáles son mis opciones? Uno Podría ser Y un profeno Cada ocho horas Bueno No Algo natural ¿No? Pueden llegar a la distancia De querer Aprender a convivir Con el dolor ¿Eso existe? ¿Eso puede ser cierto? Bueno Es una muy buena pregunta Y no me quiero Alargar demasiado Porque es complicada De responder La verdad En este tipo de casos Estamos hablando De un dolor Que se conoce Como dolor Persistente O clásicamente Llamado dolor crónico ¿Vale? Es un dolor Que mucha gente Al oír la palabra crónico Asocia A que es para siempre ¿No? Realmente Dentro de la fisioterapia Este tipo de pacientes Tienen mucha cabida Porque son pacientes Que han ido dando tumbos Por muchos profesionales De la salud A los que Normalmente se les recomienda Pues eso Un ibuprofeno O Fármacos mucho más potentes ¿No? Que lo que hacen Al final Este tipo de fármacos Es atacar Entre comillas El dolor En su centro De operaciones Que es el cerebro Más químico Digamos El nivel químico Pero el dolor No es solo una esfera química El dolor Tiene una esfera También social Tiene una esfera Incluso cultural Es decir No es lo mismo El dolor aquí En España Que puede ser En Argentina O que puede ser En Nigeria ¿Sabes? Porque al final O en Asia Por ejemplo Pues si la gente Allí está acostumbrada A hacer Artes marciales Donde los niños Con 5 años Ya están pegándose patadas Tú le pegas una patada A un niño de aquí Y probablemente No sea lo mismo Que un niño de allí Por poner un ejemplo Sencillo Y por las costumbres También Sí, claro Y también Incluso la misma familia Esto se conoce De esos factores sociales Culturales Familiares Educación Entonces En este tipo de problemas Ya digo Es una pregunta compleja Porque al final Son problemas muy complejos Pero la fisioterapia El abordaje que suele hacer Es primero de todo Que la persona entienda Esto que estoy explicando Que su dolor No se produce Porque haya algo mal En el cuerpo Normalmente Cuando dura tanto tiempo ¿Vale? Es decir que Como hemos dicho al principio El dolor es una alerta Es una señal positiva Que es buena para ti Porque te protege Pero si dura tanto tiempo Probablemente Hay algo más allá Asociado Más allá de esa Respuesta inicial Entonces Por ejemplo En dolores de espalda Suele pasar mucho Que como se mantienen Tanto tiempo O sea Tanto en el tiempo El problema ya Está asociado A nivel del sistema nervioso central A nivel del cerebro Hay un procesamiento De ese dolor Que es lo que se conoce Dolor por procesamiento Y no es ya Una señal de alarma Sino Por así decirlo Un hábito El dolor se ha convertido En un hábito Pero igual que se ha aprendido Ese dolor Se puede desaprender Entendiendo esto Ejercitando tu cuerpo Para que empiece A entender Lo que realmente Es dolor Y lo que es realmente Una amenaza O lo que es realmente El estrés Por ejemplo Porque este es otro tema Que yo suelo Tiene mucho de ahí Claro Claro Sí Algo que suelo explicarle Mucho a mis pacientes Es decir Tú Te duele La espalda En algunos casos Porque tienes mucho estrés Entonces el estrés Lo que hace Es que eleva tu nivel De alerta constantemente Constantemente Te está poniendo en alerta Entonces ¿Por qué el ejercicio En estos casos Puede ser una solución Entre muchas otras Y no la única Pero puede ser una solución Porque tú Al hacer ejercicio Estresas a tu sistema Y le enseñas a tu sistema Lo que es realmente El estrés Y dices Mira Esto es un estrés Esto es una situación En la que tú tienes Que estar alerta Y en la que tienes Que prepararte Lo demás No lo es ¿Vale? No directamente Obviamente eso no acaba Con el problema Al final Una vez terminas el ejercicio Vuelves a relajarte Y tal Y puede durar poco tiempo Pero claro Eso es mantenido en el tiempo Pero claro Con sesiones Digamos Se va A pasivo Robán Fíjate el último mensaje Que hay en el chat Ahí Si lo podés ir leyendo Mientras voy a hacer Un anuncio Para que lo ubiques Si quieren hacerle Cualquier pregunta A Carlos del Pino En este momento Es su momento Y aprovechen Que es una consulta Gratis gente Así que lo pueden hacer Mediante el chat De YouTube O nos pueden mandar Un audio Al 633916639 No escriban ese chat Porque nadie le va a responder Pero los audios sí Ahora sí Robán Ok Vamos Vamos con el público Ahí con una de las consultitas Dice Bueno Esto es verdad Lo que veníamos hablando Acá anteriormente A mí me faltan Dos discos Tengo Tres vértebras juntas Y el ciático pinzado Y pie derecho dormido Tengo un trabajo Bastante duro Y hago ciclismo Y me duele Más cuando menos Deporte hago O sea que Mientras más deporte hace Como bien decía Acá Mientras más se mueve Menos le duele Menos le duele Exactamente Chiqui ¿Usted quiere hacer Alguna pregunta Carlos? Yo tengo una consulta Hablando de los Que nombró Antes ejercicios De obviamente Parar 5 minutos Y hacer unos Pequenos ejercicios Que eso ayuda Y si hay Aparte de los ejercicios Un A ver En el momento Que sentimos ese dolor Y que sentimos Alguna molestia Algún estiramiento Recomendado O algo Que digamos Nos puede ayudar Aparte obviamente De los ejercicios Que eso es clave Algún estiramiento O algo Alguna posición Que digamos Que puede llegar A relajarnos De estar sentado O de venir Con ese dolor Arrastrando Y decir Bueno Hago esto Que me puede llegar A ayudar ¿Dónde sería Tu dolor De espalda Romy? Qué buena pregunta A ver En la parte Obviamente De la espalda Inferior La espalda Baja Lumbar Inferior La parte baja La parte Lumbar Donde lo duela Todo Sí Sí Los espinales Ahí Sí Esa zona Bueno Ahí Hombre Yo imagino Que te refieres A un dolor De tipo Más Fatiga muscular Porque suele ser El típico Que se achaca Por esa postura Sostenida Durante mucho tiempo En estos casos Suele venir muy bien Flexionar la rodilla Encogerte un poco Sobre ti mismo Pero Yo lo suelo Recomendar eso Si realmente Tienes un dolor Muy agudo Lo haces Para relajarte un poco Y luego Como viene dicho Para empezar a moverte Y empezar a ponerte en movimiento Un ejercicio Sencillo Aquí Pues simplemente Ponerte de pie ¿Vale? Lo hago si queréis Te pones de pie ¿Vale? Trabajar aquí Un poquito Pues En Buscar aquí Tu flexión De columna ¿Vale? Y trabajar ahí Un poco En extender Y flexionar La columna ¿Vale? Trabajar eso Claro Y luego Obviamente ahí Conforme te vas calentando Un poquito Pues ya mete un poquito Giro Hacia un lado Giro hacia otro Bien Busca eso Y una vez ya Estás en esta posición Te pones a andar O sea Simplemente así Vas a notar bastante mejoría En el corto plazo Ya digo Estos son Solo un ejemplo Hay casos por ejemplo Donde el dolor Es muy agudo Que está relacionado Con el nervio asiático Por ejemplo ¿No? La consulta Si ahí justo Comentaron ahí en el público El tema del dolor Del nervio asiático ¿Qué hacer? Están preguntando ¿Qué hacer justamente? Bueno El nervio asiático Es un nervio complejo Es un problema complejo También Igual que el dolor persistente Porque Los nervios en general Se comportan de manera Diferente A un músculo Un músculo cuando duele Normalmente duele Por exceso Por defecto Es decir Porque lo ha usado mucho O porque lo ha usado poco ¿Vale? Entonces ¿Cuál es la solución? Usarlo más O usarlo menos ¿No? Por así decirlo Un nervio Balancearlo Claro Un nervio realmente Es una estructura Que por así decirlo Pasa por ahí ¿No? Entonces está por medio De los músculos Y puede verse afectado Y puede verse afectado Pero su solución No pasa por usar menos Las estructuras que hay alrededor Sino por intentar Que la respuesta dolorosa De ese nervio Disminuya ¿Y eso cómo lo hacemos? Principalmente Con un concepto Que se llama Exposición gradual Al movimiento Es decir El nervio va a doler Cuando es expuesto A un movimiento En el que su tensión Es muy grande Tú tienes que imaginarte Un nervio Por ejemplo Que sale del cuello ¿Vale? Como un cable Un cable que llega Hasta el brazo ¿Vale? Entonces Todo este recorrido Sería el del nervio Si yo llevo mi brazo Muy atrás Y mi cuello Muy adelante El cable se tensa bastante ¿No? Entonces En el nervio ciático Pasa un poco parecido ¿Vale? Tú cuando Tienes el ciático Que pasa Viene de aquí Pasa por detrás Del culo Llega hasta el pie Si tú Llevas El ciático A máximo estiramiento Ahí va a producir Más dolor ¿No? Entonces Lo que tienes que hacer Es poner gradualmente A ese nervio Al movimiento En este caso Del cuello Sería No empezar aquí Pero sí Por ejemplo Empezar Con el cuello Encogido Disminuyendo un poco El nivel de Estiramiento Aquí en el cuello Y trabajar A nivel listal A nivel del brazo O al revés Venirte aquí Y trabajar aquí A nivel del cuello Y poco a poco Darle movimiento A ese nervio Teniendo en cuenta Que un nervio Es muy irritable Esto quiere decir Que si tú Pones mucha tensión O una tensión Mediana Sobre el nervio Es muy fácil Que el nervio Responda Con mala leche Negativamente Claro Con mucho dolor Entonces El dolor ciático Es muy fastidioso Porque es una zona La zona del glúteo Donde hacemos Muchas actividades En nuestro día a día Y en gente Que está sentada Está poniéndole tensión A esa zona del nervio En gente Que está andando Le está poniendo tensión Porque el glúteo Se va contrayendo Y el ciático Justo pasa por ahí En la zona lumbar Que es donde nace El ciático Es una zona En la que estamos Constantemente trabajando Porque aunque estamos De pie o estemos sentados Tenemos que mantener La postura erguida Entonces Eso hace que el trabajo Sobre el ciático Sea bastante complejo ¿Vale? En general Ya digo El dolor en general Es bastante difícil De analizar Así a grosso modo Pero diría eso Lo importante es Moverte con cabeza Es decir Moverte con precaución Pero sin miedo Sin miedo siempre O sea Siempre teniendo claro Que es la solución Espectacular Perfecto Pablito Mira Estamos casi sin tiempo ¿Querés aprovechar Y hacer alguna pregunta A Carlos? A mí alguna vez Sí Una pregunta rápida Que seguramente va a ser rápida A mí alguna vez Me dijeron Estos estudios Que me hago en el trabajo Todos los años Cuando yo les comento Los dolores lumbares Me dijeron Que es bueno Trabajar mucho Reforzar mucho La parte abdominal O sea Como la parte de delante Para que deje de doler La parte de atrás ¿Esto es correcto o no? Bueno Como respuesta corta Diría que no Que no es correcto ¿Por qué? Porque si Es lo que he dicho antes A ti te duele Una zona del cuerpo Por exceso Por defecto ¿Vale? Si La estás usando más De la cuenta Lo que deberías hacer Es trabajarla más De la cuenta Es decir Hacerla más fuerte Entonces no tiene mucho sentido Que la parte de adelante La haga fuerte Pero no haga La parte de atrás También fuerte Que al final Es la que más trabaja En tu día a día Es decir Tú normalmente El abdomen Por así decirlo Lo que hace es Esto ¿Vale? Y las lumbares Lo que hacen es lo contrario Tú no vas por la calle Así Tú vas así Entonces si tú tienes que ir así Sí Pero bueno En general Tienes que ir trabajando Con esta zona de aquí ¿No? Entonces El problema viene Cuando esta zona de aquí No es fuerte O sea El 99% De las personas Tienen débil En la zona lumbar Y por eso Le duele la espalda En la zona lumbar ¿Qué pasa? Que si tú pones a una persona Que tiene débil En la zona lumbar Hacer así todo el rato Trabajar el abdomen La parte de atrás No se entera de nada En cuanto esa persona Se ponga de pie Pum Otra vez Dolor en la espalda Inmediato Vaya Porque no tienes fortificado Digamos esa zona Pablo De ese no es la solución No te pongas Ase abdominal Pablo Si te duele la espalda Por favor No pero por ejemplo Si haces la plancha Que la plancha Si que hace Hace también Si haces la plancha De manera Correcta Por así decirlo La plancha Es abdominal No es lumbar ¿Vale? Los mejores ejercicios En un gimnasio Para la zona lumbar Son ejercicios Que tienen muy mala fama Por ejemplo El peso muerto Que es un ejercicio Que tiene El deadlift En inglés Que tiene muy mala fama Y es Según toda la evidencia científica Que yo he leído Y he podido comprobar Es el mejor ejercicio Para el dolor de espalda El mejor O sea No hay ninguno Que sea superior a ese Entonces ¿Cuál es el problema aquí? Que hay mucha moda De ejercicios sin peso Ejercicios de control Ejercicios abdominal Cuando es tan sencillo Como coger un peso del suelo Y ponerlo en alto O sea Obviamente No hay que mirar a la persona Y hay que individualizar El ejercicio y tal Y un poco más de técnicas En general Es mucho más sencillo Que todo Que todo lo demás ¿Vale? Obviamente esto Siempre en manos De un profesional Y teniendo un control Y todo O sea No os pongáis a levantar 100 kilos del suelo Escuchen ahí en perdido En Barcelona Que hay que levantar Peso muerto Y lo voy a levantar Claro No, no Pero sí No Visiten un profesional Es verdad La técnica es clave Ya saben Cuál es el consejo Bueno Carlos Se nos ha terminado el tiempo Muchísimas gracias Por Muchas gracias Visitarnos Por informarnos Por iluminarnos Esta evaluación es para vos Y esperamos No sé Pronto volver a tenerte por acá Y hablar un poquito más de salud ¿Qué te parece? Sí, genial, genial Yo canto hablar Lo he pasado muy bien Y espero que haya servido Por lo menos un poquito Sí, sí Ya sé qué hacer Me tengo que levantar De la silla cada una hora Eso es básico Exacto, cada hora Básico Así que bueno Exactamente Muchas gracias Carlos Te saludamos Gracias Carlos Voy a seguir ahora en vivo Que recién no te lo dijimos Que apenas terminemos Ahora te digas chau Que te salgas del Zoom Porque así se nos acomodan las cámaras Ah, vale, vale Sí, sí Gracias Carlos Gracias Carlos Un abrazo Chao Che, muchas gracias